¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo efecto Ni respeto, menos amor Solo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Solo es un descalabro Una tempestad A sañar Y al despertar solamente serás Una pringa de lluvia